Era dos de la mañana, toca mi celular Era mi ex furiosa lista para empezar a pelear Y con ese cuento de que sigo siendo suyo Ella no asume que en la cama ahora tengo otro culo Pa' mí no existe el perdón, fuiste tú quien me dejó Deja de lastimar mi corazón Y viste que ya no te puedo ver a mí Ni cerca ni olé, fuiste el peor desastre de mujer Tú eres sexy, tú eres linda Y un peligro que ningún hombre cuenta daría Y eres mala con todo el hombre Se ríe de todo ello Mañana ya no lo conoces Tú eres sexy, tú eres linda Y un peligro que ninguno me cuenta daría Y eres mala con todo el hombre Se ríe de todo ello Mañana ya no lo conoces Cada vez que yo pienso en ti, le hago más daño a mi corazón Me dejaste solo y vacío por culpa que yo me fui a la prisión Y después me llamaste bebé Cuando iba a pensar a salir No quiero más nada contigo Porque contigo no voy a vivir Baby, pa' mí no existe el perdón Fuiste tú quien me dejó Deja de lastimar mi corazón Y viste que ya no te puedo ver Y viste ni cerca a ni oler Fuiste el peor desastre de mujer Oh-oh-oh-oh, oh-oh Tú eres sexy, tú eres linda Y un peligro que ninguno me cuenta daría Y eres mala con todo el hombre Se ríe de todo ello, mañana ya no lo conoce Por tu, tu